Ha llegado el momento de romper nuestras cadenas y que la sombra de la crisis no apague nuestro rito de esperanza y plenitud. La Confederación Española de Asociaciones por Salud Mental lanza el lema Alternativas frente a la crisis, el valor de nuestros derechos. Queremos reivindicar así un salto cualitativo en la sociedad para que comparta con nosotros valores positivos como el trabajo, la familia, la responsabilidad o la participación. Pensamos que la sociedad necesita de la aportación de todos para que llegue a su mayoría de edad y para que la diversidad sea signo de riqueza. La voluntad del Ayuntamiento es seguir colaborando con vuestra asociación. Son momentos difíciles, pero la labor tan importante que estéis realizando hacen que sea una prioridad ayudar a asociaciones como la vuestra. Hacéis una labor social impagable. Siempre en un convenio hay que definir una cantidad económica, pero realmente, repito, la labor que hacéis es impagable. Realizáis muchísimos servicios, algunos de los que quiero mencionar, como son la información y orientación, asesoría psicológica a enfermos y familiares, grupos de apoyo mutuo para personas en situación de depresión, atención domiciliaria, pisos supervisados que proporcionan el desarrollo de la autonomía personal y grupal, orientación y apoyo para la búsqueda de empleo, realización de actividades de ocio y un largo etc. La enfermedad no entiende de crisis y no crisis y las necesidades aumentan día a día y nosotros nos encontramos en un momento difícil porque no hay dinero circulando, las instituciones tienen dificultades y al final siempre los más humildes tienen más dificultades.